Esto es maravilloso lo que pasó, por eso di la orden de bajar la ley, porque los dejé en evidencia, dejé en evidencia quienes son las castas, quienes son los corruptos, quienes son la mugre de la política, quienes son los que arruinan a los argentinos. Plan Maestro de mi ley, explica como dejó en evidencia a todos los gobernadores corruptos, traicioneros, por haber ido en contra de la ley Omnibus, la explicación que da es tremenda, habla de una verdadera masterclass, una demostración de por qué entiende hoy la política mejor que nadie, y que está claramente del lado de la gente, a diferencia de estos gobernadores, que es lo único que quieren es engrosar sus billeteras, sus bolsillos. La verdad es que los diputados, digamos, que han traicionado a las ideas de la libertad y que han engañado al electorado diciendo que venían por el cambio, demostraron que estaban dispuestos a desguazar la ley con tal de no tocar sus privilegios de casta. Y desde mi punto de vista, lo que ha pasado es muy interesante, porque mostró quiénes son los que verdaderamente están del lado del cambio, y dejó en evidencia quiénes son los estafadores, los que engañan a la gente y que están en política no para servir a la gente, sino para hacer negocios. Y a mí me parece que eso fue muy positivo, dejar en evidencia quiénes son los que engañan y estafan a la gente. Por lo tanto, como experiencia, como principio de revelación, es fabuloso lo que ha pasado. Porque además, de vuelta, vamos, esto no afecta a la dinámica de corto plazo, solamente es sobre el largo plazo. Nosotros en el corto plazo tenemos un programa de estabilización duro, aprobado y avalado por el FMI. De hecho, ya en el mes de enero estamos alcanzando el equilibrio financiero, algo que solamente ocurrió cerca de 10 veces en los últimos 123 años. Y es algo que no tiene casi ningún país del mundo, lo cual además asegura que, imagínese que cuando usted tiene déficit cero, la deuda no crece. Consecuentemente, estaríamos ingresando en un sendero de solvencia intertemporal, quiere decir que Argentina puede pagar su deuda. Y esto es tan fuerte que, a pesar de los desmanes y los desastres hechos por diputados y gobernadores, aún así, digamos, los bonos no sufrieron mayor impacto por la solidez de la política fiscal que estamos mostrando, por el saneamiento que estamos haciendo del Banco Central. El Banco Central, por ejemplo, en la última jornada compró cerca de 170 millones de dólares. Llevamos acumulado desde que asumimos 7.000 millones de dólares. Por lo tanto, además estamos saneando el Banco Central y cada día abrimos más restricciones del mercado de cambios. Por lo tanto, estamos llevando a cabo un programa de estabilización muy sólido, muy contundente. Y eso hace que, digamos, no vamos a permitir los desmanes de la política. Y ese toma y daca, porque en el fondo, cuando hablan de consenso, ¿qué es de lo que hablan? Son unos corruptos los que hablan, digamos, o sea, viva el consenso, viva la corrupción, viva el toma y daca, viva la entrega de cargos a cambio de plata, viva, digamos, bueno, esto además no debería sorprender, ¿no? Digamos, ya en algún momento algún diputado del radicalismo me amenazó con que iba, si quería sacar las leyes, tenía que entregar cargos y favores a las políticas. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, de esa manera corrupta, de esa manera perversa, digamos, donde se hacen negocios. Ejemplo, ¿dónde empezó a estallar todo? Cuando se trató el tema de los fideicomisos. Claro, va ahí... Justamente, que son, bueno, que son grandes cajas donde roba la política, hay que explicárselo a la gente. Esto estalló cuando empezaron a meterse con que no se podían tocar las cajas de donde roba la política. Entonces ahí, muchos diputados dejaron los dedos marcados. Esto es maravilloso lo que pasó. Por eso di la orden de bajar la ley. Porque los dejé en evidencia, dejé en evidencia quiénes son las castas, quiénes son los corruptos, quiénes son la mugre de la política, quiénes son los que arruinan a los argentinos. Y fíjese esto, fíjese esto, porque nosotros ahora le cortamos a las provincias las transferencias, por ejemplo, en transporte. Algo que nosotros habíamos avisado, si nosotros... Pero recibió muchas críticas, ¿eh? Ha recibido... No, peores son las críticas que están recibiendo los gobernadores. El gobernador de Córdoba llorando por 20.000 millones de pesos, digamos, de los subsidios, y sucede que paga en pauta oficial 27.000 millones de pesos. Bueno, que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen. Y lo mismo le pasa, digamos, al gobernador de Santa Fe. Es decir, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mostrar quiénes votan en contra de la gente, en favor de los privilegios de la política, y dejar en claro el despilfarro y la corrupción que hay, digamos, en las distintas provincias con los gastos que hacen. Esto es así, Marcelo. Nosotros vinimos a cambiar de cuajo a este país corrupto. Bueno, como les decía antes al principio, es una verdadera clase maestra. No queda ninguna duda. O sea, lo dejó... Los dejó en evidencia, los dejó con la mano en la masa a todos los gobernadores. Que lo único que les importa es su plata, engrosar sus billeteras, sus bolsillos, su vida, nada más. O sea, acabamos de escuchar la razón, reconfirma por qué canceló la ley de Omnibus cuando empezó a ver que la estaban desguasando, que la estaban rompiendo toda. O sea, también algo que dice que me parece muy clave, le tocaron las cajas a las provincias, a los gobernadores. Y por eso saltaron como locos. Porque son todos unos corruptos. Le fueron a tocar el bolsillo a los gobernadores y dijeron, no, no, entonces, amigos, bajen esto de la ley de Omnibus porque no nos conviene. Y claro, le conviene a la gente, no le conviene a los gobernadores. Por eso también el kirchnerismo está enviando a sus esbirros a decir que la ley de Omnibus hace esto, que la ley de Omnibus hace lo otro. Claro, porque se les cae su currito. Me han enviado un montón de capturas de gente de grupos de WhatsApp que está en grupos de kirchneristas, que arman incluso montaje, por así decirlo, de que, bueno, vayan y digan esto en tal lado, digan este mensaje, suban esto en Twitter, ataquen en este video. Y todos dicen lo mismo. O sea, los mandan y la gente lo hace porque los amenazan. Imaginemos un gobernador que le dice, no, se van a meter con nuestra caja, con nuestra plata, y si se meten con mi plata, yo les voy a bajar a ustedes también. A ustedes les va a costar esto. Entonces vayan y laburen, hagan esto, ataquen a estos libertarios, ataquen a mi ley, pongan esto en Twitter. Y bueno, y lo hacen por eso, porque de ahí tienen que comer. Entonces come el que está arriba y come los que están abajo. Por eso te quieren meter estas ideas, es obvio. Es que es tremendo, o sea, esta gente votó en contra de la gente. Votaron en contra de la gente. O sea, y a favor de los privilegios, destaca esta política que quiere seguir viviendo, como siempre, sin tocar sus privilegios, de la nuestra. Por eso me parece, repito, que es un master plan que acaba de mostrar mi ley, es tremendo. Fue una clase de política. Política para el bien de la gente, no política por hacer politiquería barata. No. Entendamos también lo que dijo. Vivimos en un país recontra corrupto. O sea, se tiene que entender esto de una buena vez, porque... Esto si no, no va a cambiar. ¿Y quieren un ejemplo? Miren de hecho lo que él mencionaba de los subsidios. Acá queda muy bien explicado. Mi ley acaba de decir, el gobernador de Córdoba llora por 20.000 millones en subsidios. Y sucede que gasta 27.000 millones en pauta. Lo peor de todo es que no solo tiene razón, sino que hay más gastos innecesarios todavía. Miren esto. Ejercicio 2024. Los gastos que hay en publicidad y propaganda. Van a ver que ya lloran al gobernador de Córdoba, es un verdadero degenerado fiscal. Objeto del gasto, publicidad y propaganda. Esto te da un total de 26.000 millones en pauta, en dinero de la gente, para hacerse autobombo. Miren también cuánto gasta en el Ministerio de la Mujer. De Córdoba, cuando ya hay uno que es nacional. 7.856 millones. Llora por 20.000 millones y en su provincia gasta 34.000, o sea, 14.000 más que los tira la basura. Sin contar los sueldos recontra abultados de él y de toda su gente. Ojo. Bueno, como vemos, platitas sí hay. Hay. Va y llora por lo que le quiere sacar a Milei de los subsidios, pero tiene, la tiene la plata. Pero no la quieren gastar. La quieren seguir teniendo ellos, para sí mismos, en pauta. El Ministerio de la Mujer, como decía, que no es ni necesario. Y por otro lado, Milei arrancó hablando de un saneamiento del Banco Central. Saneamiento fiscal. O sea, está estabilizando y liberando el mercado. Y esto les duele. Obviamente que les duele porque mientras esté todo más atado con alambre, ellos tienen más poder sobre ese alambre. Cuando se libera, es como liberar las cadenas. Ya está. Se acaba. Muchos kirchneristas han salido, de hecho, la que se subió al bondi y decía, ah, ahora son libres. O en los comentarios de vez en cuando veo, sí. No pueden hacer tal cosa, pero ahora son libres. Así de abajo quieren caer. O sea, hasta se burlan de la libertad. Pero te esconden atrás. O sea, usan un falso dilema. Te ponen, no sé, te hacen todas falacias de hombre de paja. De cosas que no se dijeron. Son tremendos, realmente. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de este real plan maestro. De cómo Millet dio una elección. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like. Si me gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate con Votas. Hasta la próxima. Chau.